Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Hay Tiro y anoche desde el Staples Center, Vasil Lomachenko se lleva una victoria por knockout efectivo en el round número 4 al dominar ampliamente, humillar, hacerlo prácticamente lo que Vasil Lomachenko hace en casi cada una de sus peleas y esta es la versión, yo creo que de las más fuertes que hemos visto de Vasil Lomachenko sin duda la más sólida, la más fuerte, la más convincente en las 135 libras en donde se había enfrentado a Linares y a Pedraza se fue a la lona contra Linares, igual terminó noqueándolo Pedraza lo lleva a la distancia, victoria amplia para Lomachenko el ucraniano y ahora ante Krola un rival que ya había vencido dos veces anteriormente por Linares a domicilio se lleva su séptima derrota, pues demostró que están en ligas totalmente diferentes nunca puso resistencia, nunca puso en peligro o estar cerca de poner en peligro a Lomachenko que la verdad fácil lo despachó con un tremendo golpe en la 100 una mano derecha que prácticamente lo desconectó, lo puso en pésimas condiciones y ya no pudo seguir en la pelea vimos unas peleas que eran muy disparejas, desde un principio se sabía sobre todo la de Zurdo Ramírez y la de Lomachenko también vimos un knockout fulminante de Arnold Barbosa Jr. ante Mike Alvarado que Barbosa Jr. necesitaba un peleador de renombre en sus vitrinas y hoy lo tiene con Mike Alvarado que buscaba por ahí tener su segundo o tercer aire y la sangre nueva de Barbosa Jr. pues lo pone a dormir y lo manda ya yo creo que ya más cerca del retiro cada vez y Barbosa es esos peleadores que se tienen muy buenos planes para él a futuro estaba en ese punto en de si va a ser realidad o prospecto ya ven que otros mexicanos o mexicoamericanos se quedaron así en el camino que eran muy protegidas, protegidos por sus promotoras llámese un Alejandro Luna, llámese un Hugo Centeno Jr. peleadores de ese tipo que se quedaron a la orilla que tras ser derrotados ya no pudieron hacer válido esos pronósticos de prospectos el mismo Nico Macías por ejemplo y ahora Barbosa que puede seguir para Barbosa a ver, vienen cosas interesantes y para Zurdo Ramírez que se vio muy bien ante este peleador parece más apellido de antivirus Tommy Carpensi un peleador de Pensilvania llegaba con seis derrotas Zurdo Ramírez invicto y pues las distancias boxísticas eran muy diferentes un peleador estadounidense que la verdad mi respeto, se aguantó mucho castigo y tiraba golpes cuando ya parecía que estaba acabado y pues sabiamente decide yo creo que la esquina no salir después del cuarto episodio en el que se estaba llevando una paliza por parte del peleador de Mazatlán, Sinaloa ahora bajo nueva esquina ya sin los Zapani y en su debut en las 175 libras él sigue siendo campeón de las 168 en las 175 yo creo que este rival pues era perfecto para el Zurdo para que se luciera para que se viera bien para que noqueara y así lo hizo hizo válido los pronósticos hizo lo que tenía que hacer se vio un Zurdo ofensivo un Zurdo de buenas combinaciones de golpes al cuerpo y a ver si puede si le alcanza ante un Kovalev Vosdik ante no sé un Baduyak Marcus Brown pues está muy calientita la división de las 175 libras y ahora sin Vibol no ni se diga con el Zurdo Ramírez ahí pudiera ser interesante lo que sí hay que decir es Zurdo Ramírez en su reinado las 168 libras es un reinado gris no es de de otro color Zurdo a pesar de ser campeón mundial él no estelariza sus peleas él siempre está ahí de retaque o de plus en las peleas donde hay otros peleadores que son los que atraen a la gente y el Zurdo pues no ha podido conseguir una base de fans que que lo apoyen que compren todos los boletos para ver al Zurdo pelear etcétera él se coronó en 2016 ante Arthur Abraham ya un veterano y lo vence por amplia decisión después los rivales Max Bursak Jesse Hart Habib Ahmed Roamer Alexis Angulo de nuevo Jesse Hart y ahora en la 175 Tommy Carpensi la verdad son rivales que la mayoría de los casos si no es que en todos la vez que los oímos mencionar por primera vez es cuando se anunció que iban a pelear contra el Zurdo Ramírez el más conocido por ahí es Jesse Hart pero Jesse Hart no ha logrado ser campeón mundial sus dos únicas oportunidades han sido ante el Zurdo Ramírez igual también han sido sus dos únicas derrotas peleas relativamente cerradas y y ahora en la 175 el Zurdo pues ya no se puede dar el lujo de enfrentar a rivales de dudosa calidad tiene 40 victorias 26 knockouts y pues todavía es joven 27 años 1.89 1.90 y un alcance también de 1.91 tiene cosas interesantes el Zurdo hace falta verlo ante un rival que verdaderamente lo exija ya sea un campeón mundial o un ex campeón mundial o un prospecto pues de las condiciones mínimo de Jesse Hart que también hace falta ver a Jesse Hart por su lado a ver qué tan buenos son porque los hemos visto por separados ante diferente oposición de igual no muy buena calidad pero Lomachenko Krola volvemos a Lomachenko Krola era una pelea que era lo que se esperaba también vimos a Lomachenko muy bien dispuesto acabar la pelea rápido eso es lo que me gustó de Lomachenko que se vio ofensivo que confió en su pegada que la velocidad ahí sigue que parece que van en diferentes ritmos de velocidades Krola no estaba al nivel Krola no está para un libra por libra Krola no está para competirle a Vasil Lomachenko y Vasil Lomachenko retó a Mikey García que le gustaría pelear ante Mikey García una pelea que todos quisiéramos ver nos hubiera encantado que llegaran como invictos hubiera sido una pelea de millonaria millonaria y pues de esas que pasan en la historia mucho como lo que hicieron hacer con como la de Spence Jr. ante Mikey García pero a final de cuentas los tamaños de los peleadores no coinciden para una división que sea competitivo y ante Lomachenko yo antes de esa pelea ante Earl Spence Jr. hubiera puesto favorito a Mikey García ahora yo creo que voy a poner un 60-40 a Vasil Lomachenko favor si se enfrenta a Mikey García por también el estar subiendo bajando subiendo bajando pues yo pienso que si le va a cobrar factura a Mikey pero sin duda sería una pelea que todo mundo quisiéramos ver ahí falta que se pongan de acuerdo el equipo de Mikey o Mikey si se manda solo con el equipo de Lomachenko que no es nada más y nada menos otro que Bob Arum un viejo conocido no para muy bien de Mikey García pero pues vemos si se puede dar Mikey García tiene el título del CMB todavía puso vacante el de la FIB iba a pelear Richard Comey ante el peleador ucraniano Vasil Lomachenko pero se lesionó y ahora que es campeón de la FIB Comey entonces ahora que va a pasar para Lomachenko que quiere unificar la división Mikey Aiz tiene su título no se sabe si va a estar en las 140 en las 135 a ver si puede volver a hacerlo y así hoy vamos a tener peleas también desde Monterrey Jaime Munguía ante Dennis Hogan luego vamos a hacer video al respecto para hablar pronóstico y demás etc entonces pues te invito a que te suscribas a que comentes a que formes parte de la comunidad de tiro yo soy Jesús Camu y ya saben ánimo Guerre 2 adiós ¡Gracias!